hola soy pepe con texas quality promen y lo que vamos a hacer hoy vamos a bajar esta pipa vamos a ponerla a nivel de ésta esta es la main line para toda la casa y esta es una branch line para cierta parte de la casa este el nivel de ésta está muy arriba y vamos a nivelarla con ésta esta main line provee servicio para el baño de arriba de que es el second floor y provee un servicio para el shower que está detrás de ésta pared el problema con esto es que ésta está demasiado alta no deja que el shower drene bien porque también las de shower están a nivel del piso a nivel de la fundación lo que vamos a hacer vamos a bajar ésta para poderle dar chance de que la del shower tenga caída y tenga un buen drenaje el costo me aquí llamo por problemas de olor el olor es un poquito insoportable y lo que vamos a hacer es bajarla para que así poder acomodar el pitch up en un lado en el que retenga agua y vamos a que todo esté funcionado apropiadamente con la suficientemente caída ah 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 si estás teniendo problemas con tus online pues contacta con los profesionales de textos quality plomín